hola hola saludos a todos muchas gracias por estar conectados aquí en este nuevo tutorial donde vamos a aprender a cómo promocionarnos en twitter ya hemos aprendido cómo promocionar en instagram y en facebook vamos a aprender cómo promocionar en twitter nuestro tweet para que tengan una buena un buen alcance aquí debajo donde dice perfil está la opción más opciones aquí le vamos a dar clic en esta opción y se nos abrió un recuadro con varias opciones le vamos a dar clic en twitter ads y nos va a llevar automáticamente a una nueva página de administrador de anuncios como pueden ver aquí tengo varias campañas que ya he realizado en twitter de empresas y personalidades que son clientes mío y se las he realizado y aquí está todo todos los datos vamos a ir donde dice configuración de cuenta y vemos que aquí está mi idea está mi nombre esto lo tienen que hacer ustedes cuando se registren ya en esta plataforma también tienen que agregar una forma de pago ya sea una tarjeta débito crédito cualquiera de lado todavía no conozco si twitter acepta otro medio de pago vamos a a historial de facturación y ven que aquí tengo un historial de facturación como pueden ver de todas las campañas que venía realizando durante todo este tiempo y lo que vamos a hacer es que nos vamos a por ejemplo aquí en editar cuenta puede editar la cuenta ven que aparezco yo como administrador de cuentos estas son las opciones que nos aparecen aquí arriba historial acumulado nuevamente aquí como pueden ver y vamos no a twitter ads donde están las campañas y vamos a crear una nueva campaña como pueden ver aquí hay varias opciones de segmentación de público puede ser alcance máximo y ser alcance de su anuncio puede ser si van a publicitar un vídeo reproducción de vídeo genere visualización de vídeo reproducción de pre-roll vincule sus anuncios a contenidos premium descarga de ads incentive la descarga de su aplicación clic en el sitio web aumente el tráfico de su sitio web interacción logre que sus twitter generen interacciones seguidores establezca una audiencia para su cuenta y por último esta reinteracción con la ad genere acciones de usuarios en su ad nosotros vamos a trabajar con interacciones que es la más usada vamos a darle siguiente es la más usada para personas de artistas que quieren hacer crecer su audiencia y vamos vemos que aquí nos aparece configuración de la campaña vamos a ponerle un nombre yo le voy a poner vamos a ponerle interacciones interacción con mi tweet aquí estoy pueden poner cualquier nombre de campaña y como pueden ver ya yo tengo agregada una tarjeta crédito el débito y ahí está un presupuesto de 300 vamos ponerle de 365 mil pesos por día ustedes pongan lo que quieran poner lo que sí es que le les les aclaro que twitter en la campaña publicitaria en twitter son más caras que en cualquier red social eso tiene una explicación que después se la se las voy a hacer saber vamos a poner el inicio de la campaña vamos a ponerle el 7 el 6 de julio sea hoy que empieza las 11 y 39 vamos a ponerle 300 mil pesos y estos son cosas que se las estoy colocando yo como pueden ver ustedes pueden escoger todos sus temas pueden elegir ustedes mismos vamos a darle siguiente aquí es sus audiencias aquí como pueden ver audiencias personalizadas vamos a ponerle segmentación de audiencia flexible creo yo aquí segmentación de audiencia flexibles segmentamos la podemos segmentar personas similares a los a las audiencias elegidas esto lo estoy haciendo yo ustedes pueden ponerle toda la segmentación que quieran eso ya es decisión personal de cada persona vamos a ponerle país colombia y ahí está agregado automáticamente vamos a aquí podemos seleccionar segmentar usuarios que usaron twitter por primera vez dispositivos y operadores nuevos social política vamos a ponerles todos esos temas política aquí podemos agregar ciertas cantidades de temas que nosotros creamos que queremos que le llegue nuestra campaña como digo ya eso es decisión personal de cada quien yo aquí estoy agregando para que vean ejemplo de que se pueden agregar varios temas en la característica de la audiencia y aquí al lado me muestra el alcance más o menos de la audiencia detalles de la campaña aquí vemos que hay un error vamos a ver si hay un error en el precio vamos a corregirlo me dice debajo debe usar un importe válido para esta moneda y vamos a usar un importe válido porque la moneda es colombiana aquí no me están cobrando en dólares sino en pesos vamos a poner un valor un valor que me que represente la moneda colombiana que es el peso bueno lo voy a dejar así ya debe de mejorarse ahorita ya quedó bien 300 mil pesos por día este es un ejemplo siguiente siguiente y aquí estamos en la parte donde de tweets donde están mis tweets publicados cualquier tweet que yo escoja y el que quiera promocionar ese tweet el que va a tener el alcance de la audiencia que yo acabo de seleccionar como pueden ver puedo seleccionar uno varios cuantos yo quiera seleccionar que automáticamente se van publicitando aquí vamos a seleccionar este y miren cómo se ve en la web este es uno de los tweets míos que acaba de publicar recientemente y dice la vista previa de los tweets pueden verse distante a tweets en las aplicaciones de escritorio y por ejemplo mire cómo se ve en android no es conveniente porque se ve corta la imagen en ellos se ve lo mismo y en escritorio como escritorio si se ve más grande la publicidad no me sirve este tweet por lo tanto vamos a cerrar y vamos a buscar otro para que vean que podemos escoger cualquier tweet y vamos a seleccionar este vamos a darle vista previa y vemos de que en escritorio se ve bien en android se ve bien y ahí se ve bien el anuncio vamos a darle cerrar y vamos a darle a este vamos a darle clic en siguiente aquí como pueden ver detalles de la campaña nos dan detalles el objetivo de interacción ninguno ninguno inicia el 6 de julio finalizar no le puse fecha finalización presupuesto diario 365 mil pesos como pueden ver grupo de anuncios aquí está toda la ubicación intereses usuarios similares más detalles más detalles aquí aparecen todos esos datos en el último paso final vamos a darle lanzar campaña y automáticamente el tweet que yo active como pueden ver aquí está activa la campaña para mostrarse a más de 2 millones de usuarios que tiene ese ese grupo de anuncios que yo seleccioné pagando 365 mil pesos diarios durante yo no puse fecha de fecha de terminación pero yo puedo pausar la campaña puedo darle clic aquí y la pauso también puedo darle en varias opciones y la reanudo la edito la puedo eliminar como otras campañas eso era todo amigo espero les sirva el vídeo cualquier inquietud cualquier asesoría que necesiten aquí debajo están todos mis datos el número de whatsapp están las redes sociales donde pueden comentar también y con mucho gusto les puedo colaborar con esto saludos a todos y nos vemos en el próximo tutorial y y y y y